de la actriz María Chacón. La actriz María Chacón debutó el pasado domingo en el musical Casi Normales, el cual se presenta en el Teatro Aldama. Una de mis cosas favoritas de Nathalie es que a pesar de tener 16 años, su madurez y su forma de ver la vida, su filosofía de vida es muy objetiva, por así decirlo. Es una niña que sufre mucho abandono, que tiene como esta cosa como que se siente que no pertenece a ningún lado y al mismo tiempo tiene que ser perfecta para no darle ninguna queja o ninguna preocupación extra a su familia, porque suficiente tienen con la enfermedad de su mamá, como para ella también ser una carga más, entonces ella tiene que ser perfecta. Participar en este montaje le ha dado la oportunidad a María de materializar uno de sus sueños profesionales, trabajar al lado de Susana Zabaleta. Le he aprendido muchísimo a Susana como actriz y es uno de mis más grandes ejemplos, esta como disciplina que tiene al mismo tiempo es como súper abierta, está súper abierta a todo, súper generosa en el escenario, pero es de estas actrices que nunca, nunca marcan, nunca es... Bueno, hoy no voy a dar mi cien, no, siempre es bestia, bestia, bestia y en eso me identifico un poco con ella, yo siempre he sido como muy apasionada. Concluir con éxito su participación en la serie de la productora Carla Estrada, Silvia, frente a ti, dando vida a la cantante Alejandra Guzmán, fue de sumo aprendizaje para esta actriz. Hacer este personaje de Alondra en la serie de Silvia Pinal fue un regalo muy, muy, muy hermoso, tuve la oportunidad de trabajar por primera vez con Itatí, pues siempre aclaramos que era como muy importante no buscar una imitación de nadie, ni ser una parodia de nadie, ni ser exactamente nadie, sino hacer una interpretación de lo que podría ser este personaje desde los ojos de Silvia Pinal y pues eso fue lo que hicimos. Con información de Manuel Irala Hobbs, Blabla Show.